hola amigos bienvenidos al canal primer vídeo del 2025 gracias a todos los que apoyan al canal hoy nuevamente un motor de ventilador de techo como pueden ver ya podemos ver que tenemos un problema acá directamente se quemó a ver si puedo hacer un acercamiento para que vean bien ahí podemos ver esta sería acuérdense la bobina de arranque de la que está adentro y la bobina de trabajo de la que está afuera ahí podemos ver bien que se nota que el problema tuvo ahí largó chispa ahí así que vamos a tener que desarmar vamos a tener que sacar lo que sería la bobina del estator y vamos a revisar a ver si tenemos daño de aquel lado únicamente tenemos el daño de este lado aparentemente a lo simple que se ve digamos el problema a la bobina de trabajo no tuvo pero a la bobina de arranque sí así que la vamos a sacar acuérdense siempre que todos los cables vamos a alejar un poquito ahí pueden ver todos estos cables vamos a tener que meter hacia adentro para poder retirar todo lo que sería el soporte del capacitor y para sacar lo que sería para retirar lo que sería el seguro y las arandelas que tenemos ahí de esa manera saldría todo únicamente lo que tendríamos que hacer es pegar con algo acá siempre que sea de algo de madera o algo de goma un martillo de goma sería lo ideal si quieren ver todos los pasos le dejo un mirado acá hicimos como retirar digamos esto de los rodamientos le dejo un enlace por si lo quieren ver así que vamos a pasar eso por alto y vamos a tener el bobinado bien amigos ahí ya lo tenemos sacado y como pueden ver de este lado se lo ve bastante bien digamos se lo ve bien y este lado de donde tenemos el problema así que lo que vamos a tener que hacer es cortar con una pinzita acá y desarmando de a poco y viendo el daño que causó digamos las chispas acá se puede ver bien que todo esto está quemado así que despacito vamos a tener que ir desarmando para ver cómo quedó así que vamos a cortar ahí cortamos ahí y acá pueden ver que el cable se pasa por dentro de esta bobina y viene por acá arriba todo esto está súper digamos duro porque tan reseco esto tienen que entender que esto levanta temperatura y los cables se resecan y esto es lo que pasa después con el tiempo así que vamos a tener que ir de a poquito y desarmando si no lo que vamos a tener que hacer es ir viendo de cambiar el cable si vemos que está demasiado seco duro digamos el cable que viene acá adentro el que nosotros metimos adentro acuérdense que muchas veces puede ser tres o cuatro cables si son tres cables porque está unida uno de los cables de la bobina de trabajo con la bobina de arranque mandan un solo cable acá entonces serían tres cables y hay veces que tenemos cuatro cables acá que lo único que sería es dos puntas de la bobina de arranque y dos puntas de la bobina de trabajo cuando se mandan los cuatro cables y la unión se hace del lado afuera esa es la única diferencia que si quieren ver bien le dejo otro vídeo que ahí explico bien bien toda esa parte así que acabamos de ver qué y haciendo fuerza miren cómo está totalmente esto duro duro ya tenemos una punta ahí vamos a hacer un acercamiento un poquito más esta está totalmente suelta vamos a tener que desarmar está también ahí y ahí tenemos la otra si alcanzan a ver no sé si se alcanza a ver bien ahí esta esta punta esta punta es la que viene a la bobina de trabajo y acá hay otra punta y ahora vamos a ver bien a ver cuál son las bobinas están todas cortadas esto tendríamos que pasar sin lastimar si no directamente vamos a cortar a ver si podemos traerlo acá yo diría que sí y ahora la mandamos para atrás ahí está acá tenemos una bobina y a ver a ver acá tenemos otra bobina acá tenemos una bobina acá tenemos otra bobina no sé si alcanzan a ver ahí se ve bien y acá se ve la otra estas dos son de la bobina de trabajo y ahora la que tenemos de encontrar son las bobinas de arranque como dijimos esta es una esta es una que ahí se nota bien que estuvo conectada y esta es la que viene acá pero está totalmente cortada está quemada acá yo lo que diría vamos a tener que cortar esto vamos a sacar este pedacito y vamos a ver cómo nos encontramos de este lado el cablecito digamos en este lado podemos encontrar una bobina o un cable que esté más o menos bien vamos a agarrar de esa para tener las dos puntas del bobinado y ahí pueden ver cómo directamente sale todo el pedazo cortamos y sacamos lo quemado pero ahí pueden ver que esa parte todavía se ve muy quemada así que eso vamos a tener que ir mirando porque acá tenemos esta bobina la tenemos el principio de esta bobina pero esta no le veo muy bien ahí acá tenemos la punta no sé si alcanzan a ver ahí se ve la puntita la vamos a sacar para este lado y vamos a medir pero si no tiene continuidad yo la veo muy feo a eso capaz vamos a tener que cortar esta y buscar la punta en esta bobina bueno amigo ahí ya sacamos dos bobinitas las dos que estaban más quemadas y nos queda algo así como alcanzan a ver no sé si se alcanza a ver ahí ya tengo lo que sería una punta de esta ya tengo la otra punta que es la que sigue de este lado y tenemos las dos puntas de la bobina de trabajo que es así no tocó nada digamos no afectó nada más que únicamente la bobina de arranque y lo que tenemos que hacer ahora para saber realmente si está funcionando bien buscamos nuestro voltímetro nuestro tester a ver a ver este no está andando bien vamos a buscar el otro y lo único y lo único que vamos a hacer es colocar para un meaje y lo único que tendríamos que hacer es colocar en una punta y tocamos la otra ahí y ponemos acá y ponemos acá y ahí pueden ver tenemos 247 ya tenemos lo que sería la bobina de arranque lo único que podríamos hacerle si quieren la podemos hacer trabajar así o le podemos dar unas pequeñas vueltas de cable común digamos algunas vueltitas para mejorar digamos esta vuelta acá digamos cuando empiece el arranque pero dejándola así va a funcionar igual ahora vamos a ver si le agregamos o no le agregamos y lo otro que tenemos que mirar es la bobina de trabajo que esta que está acá arriba la tocamos acá y la tocamos acá a ver ahí tenemos 200 perdón 263 esas son las dos cablecitos de arriba los dos cablecitos de arriba que sería la bobina de trabajo así que lo que vamos a hacer es cambiar este cable y vamos a hacer las conexiones para el bobinado y después haríamos una prueba pero antes vamos a darle una pequeña vueltita a este bien ahí le dimos tres vueltitas de un lado y tres vueltitas del otro lado para más o menos tener algo de bobina digamos en la dos que le sacamos lo único que va a hacer es mejorar un poquito el arranque si no le pondríamos funcionaría igual tengo varios videos por si quieren ver que directamente van a ver que le dejamos sin bobinas de arranque y sin bobinas de trabajo y el motor funciona igual lo único que estamos haciendo ahora es mejorar un poquito digamos lo que le sacamos así que vamos a hacer las conexiones lo único que tenemos que hacer es conectar esta a la bobina de esta que quedó a la puntita de esta y esta a la otra bobina que sería esta es para completar digamos perdón perdón esta no va conectada esta va directamente a una línea esta va a esta y esta directamente la que me queda digamos tendría una punta la otra punta que serían las de arranque y tendríamos las dos puntas de la de trabajo y ahí si haríamos toda la conexión bueno ahora ya conectamos lo que serían los cables reemplazamos el cable duro esto lo sacamos digamos hicimos la conexión como pueden ver entonces acá tenemos el negro que sería la unión de la bobina de trabajo y la bobina de arranque así que en este caso entonces si nosotros medimos en la verde y en la naranja tendríamos que tener el horneaje total ¿entienden? el horneaje total de las dos bobinas acá tenemos lo que sería nuestro voltímetro así que si nosotros conectamos entre marrón y naranja van a ver que tenemos 508 ohm si nosotros medimos ahora entre por ejemplo verde y negro tenemos 263 y si medimos negro y naranja 246 en el sentido que nosotros la miramos acá podemos ver bien porque todavía la tenemos conectada digamos fácil pero entonces ahora vamos a acomodar todo vamos a colocar que pase por el orificio y vamos a sacar bien igual todo esto tenemos que limpiar también tendríamos que cambiar lo que serían los rodamientos en este caso yo no tengo los rodamientos así que lo vamos a armar vamos a armar con esto nomás porque la idea es mostrarles en el video directamente si el motor funciona con esta reparación que le hicimos pero si o si estos rodamientos tendríamos que cambiar porque si ustedes alcanzan a ver a este ventilador a este motor le entró agua le podemos dar bien cuenta porque está todo oxidado entonces estos rodamientos ya nos sirven más así que lo mejor sería cambiar los dos por supuesto este y el de este lado pero para lo que sería este video vamos a mostrarle como este ventilador este motor tiene reparación y va a funcionar bueno ahí ya lo tenemos todo pasado ya lo tenemos armado miren como quedó le pusimos un precinto ahí pasamos por debajo de la boina pasamos y ya la tenemos acá le pusimos el segurito para que no salga yo haciéndole así me doy cuenta que los rodamientos si o si vamos a tener que cambiar pero la idea de mostrarle que el ventilador va a funcionar de esta manera acuerden siempre perdón tienen que prestar siempre atención a la hora de conectar lo que sería el capacitor acuérdense siempre que va a donde más grande es nuestra bobina no sé si se acuerdan que dijimos que la unión la teníamos en el negro entonces si la unión la tendríamos en el negro esta ya descartaríamos tendríamos lo que sería entre el naranja y nuestro verde en este caso medimos tenemos 507 así que nuestro capacitor iría en este iría en este y lo otro que tendríamos que hacer es conectar en este yo lo tengo pelado chiquitito nomás después vamos a hacer bien todo un trabajo la idea es conectar simple ahora sabemos que tenemos que conectar una línea acá un conector acá digamos y el otro dependiendo del giro que tenemos en cualquiera de los dos podemos conectar del capacitor acuérdense siempre que mirando el ventilador del lado de arriba tiene que girar a lo que sería las agujas del reloj así que vamos a buscar el cable para hacer lo que sería la conexión entonces como dijimos vamos a conectar uno acá el otro vamos a conectar acá y ahí ya lo tendríamos así que vamos a buscar lo que sería un destornillador para enganchar acá acuérdense siempre esto de tener cuidado porque acá tenemos tensión en 220 esto es únicamente para hacer una prueba y hacer un pequeño movimiento para ver si realmente el motor gira digamos si realmente gira quiere decir que hicimos bien las cosas vamos a probar ahí pueden ver lo desenchufan ahí está girando justamente para el lado que es en el video parece que gira al revés pero si ustedes pueden ver gira para el lado que es volvemos a conectar y ahí pueden ver que el motor está girando muy bien eso sí que el efecto ya en todos los videos que voy haciendo el efecto mirando la cámara parece que el ventilador el motor gira al revés pero uno mirándolo bien el motor gira para el lado que es el rodamiento tiene un pequeño ruidito sí o sí vamos a tener que cambiar pero la idea era mostrarle cómo reparar este motor hoy ya este año que empezamos el 2025 ya empezamos reparando ventiladores de techo bueno amigos espero que el video les haya gustado que lo hayan entendido si tienen preguntas escriban ahí que vamos a estar respondiendo por ahí se hizo bastante largo el video pero la idea era mostrarle más o menos cómo desarmar armar y cómo arreglar esa parte digamos que está quemada en este caso tuvimos la suerte digamos que únicamente estaba dañada lo que sería la bobina de arranque bueno nos estamos viendo en un próximo video muchas gracias gracias Gracias.